El compañero Guillermo Moreno al parecer está en la edad del pavo y se piensa que de este quilombo se sale con más peronismo y no con menos peronismo, ¿no? Encima te redobla la apuesta y te dice que también esto se sale con la década ganada, más o menos, qué sé yo. Pero le pegó a mi ley y lo elogió al mismo tiempo. Si no, mirá. Pero vos estás pagando con esos pesos que te sobraron. Como no te aceptan pesos, lo tenés que cambiar por los dólares. Pero no es que esos dólares que son de los privados vos podés pagar la deuda del gobierno. Por eso lo de Cristina humildemente nos dice, no hable más, Cristina, de lo que no sabe. Porque está haciendo, ¿y qué termina pasando? Que se hace un picnic mi ley. Porque cuando ella dice, no, que el déficit, ¿cómo no va a haber relación entre que vos emitas para financiar tu déficit y la inflación? Y a caballo de eso viene mi ley, que está en la edad del pavo en términos económicos. Yo lo quiero a mi ley, ¿eh? Lo valoro. Creo que a la política le hizo bien. Movió el árbol, le hace bien. Los pibes están atrás de mi ley y está bien. Porque te obliga a vos a entender lo que está pasando. Ahora, cuando habla de economía, está en la edad del pavo, como ese pibe que no se baña, no se corta el pelo, está siempre sucio. Bueno, hasta que te canse lo mandas a bañar, ¿viste? Decía, abrí la ventana, no, bañate. Mi ley está en esa etapa, con ese pelo, ¿viste? Que está siempre así, quejándose de todo. Está en la edad del pavo en términos económicos, ya le va a pasar. Ya va a madurar, como todos hemos madurado. Yo no quiero ni pensar tu pobre vieja cuando vos estabas en la edad del pavo. No, no te puedo picar. Encima de independiente era el tipo, ¿eh? Bueno, por lo menos le dijo mugriento en el buen sentido, ponele si se le puede decir en el buen sentido. Ahí pelo largo, mugriento, qué sé yo. Porque el otro día el surdo de Longobardi le dijo que era literalmente un sucio asqueroso que tiene ropa vieja, lo era ajo, qué sé yo, que tenía. Pero bueno, lo de Guillermo es un buen sentido, ponele, entre comillas. También lo banca, hasta ahí nomás, y siempre se llevaron bien, eso es verdad, ¿eh? Pero pese a su inviabilidad, es de los mejores economistas del peronismo, a pesar de que tiene las ideas del año del pedo, ¿no? Como había dicho en la entrevista hasta que me comí de 40 minutos aproximadamente, que básicamente quiere que la deuda al fondo la pague con el campo, dándole un bono, controlarle los precios, qué sé yo, medio raro todo. Por lo menos tiene razón el tipo en que Milay mueve el árbol y despabila al resto de la casta política para que estos mismos brinden un análisis más honesto y menos chamullero de lo que solemos ver, ¿no? Lo que sí, el compañero moreno tiene que dejar la edad del pavo y se tiene que hacer liberal. Porque si bien siempre dice que, por ejemplo, Estados Unidos es un país cerrado y medio peroncho ponele, tienen algo de razón ponele, entre muchas comillas, ¿no? Porque apuestan a su industria y todo eso. Pero el tipo no tiene en cuenta que nosotros somos infinitamente más cerrados y no somos competitivos como ellos. Yo, por ejemplo, me pido una alpargata de Uruguay, me la fanan en la aduana. Yo me pido de Estados Unidos, salgo de acá, me llega más o menos. Bueno, no sé si de acá, pero no sé, de México me llega. Pero bueno, el que está en la edad del pavo es Milay y el tipo este quiere volver a la revolución industrial, más o menos, con las ideas que tiene. Bueno, yo me pido de Estados Unidos, salgo de Estados Unidos, salgo de Estados Unidos.